Este domingo 3 de marzo se llevará a cabo el partido por el torneo de la liga Bet Play de Mayor que enfrenta Alianza FC contra Independiente Santa Fe aquí en el estadio Armando Maestre Paballó. Es una oportunidad, yo siempre digo que cada juego de nosotros es una oportunidad en nuestra casa, con nuestra gente. Venimos en un buen momento y queremos ampliar ese momento, queremos quedar muy cerca de la clasificación a los 8 y en este partido lo que nos jugamos es eso, entonces yo creo que estamos generando un entorno muy positivo alrededor del equipo y bueno, con la ayuda de todos podemos ir a buscar una buena victoria. Dos partidos seguidos ganados, dos victorias, estamos a tres puntos de subir a los 8, ¿qué se viene ahora para el partido de Santa Fe? Toda la actitud para ir a buscarlo, tenemos que ir fuertes de local, ya llevamos un poco más de un mes acá, estamos adaptados, la cancha ha mejorado muchísimo y en ese orden de ideas vamos a salir a buscar el partido de principio a fin. Profe, se vienen dos fechas de contraste, ¿no? Una el domingo se espera con el estadio lleno y otra el miércoles ante América a puerta cerrada. Anímicamente, ¿cómo se están preparando para ese partido de Sudamericana que es tan importante y el hecho de no tener el respaldo del público? Sí, es muy cierto, es muy cierto. Duele, duele jugar a un estadio vacío porque el fútbol es un espectáculo, es para la gente, para que lo disfruten, pero bueno, son las condiciones que hoy tenemos, adaptarnos a ellas, salir a competirlo y a jugarlo y imaginarnos que toda nuestra familia están en la grada apoyando y dándonos fuerza y toda la gente de Valle de Upar, desde sus casas y por televisión, mandando todas las energías positivas para que el domingo y el miércoles tengamos grandes partidos y grandes triunfos. ¿El planteamiento para el partido de este domingo ante Santa Fe, que sería el tercer capitalino y también esperamos que sea la tercera victoria ante este equipo como Santa Fe? Sí, el planteamiento es salir a buscar el juego de principio, tratar de imponer condiciones, buscar el arco rival, buscar anotar lo más rápido posible, jugar bien, ser sólidos defensivamente. Bueno, a toda nuestra gente, a toda nuestra hinchada, que los esperamos el domingo, necesitamos el estadio lleno, el aliento, el amor de ustedes hacia nosotros, es un respaldo grande hacia los muchachos y ellos lo sienten en cancha y que hagamos de nuestra ciudad un fortín a nivel nacional. Anímicamente me siento muy bien, tanto en lo personal como en lo grupal, el equipo también, saber que hay dos victorias importantes y tenemos que ratificar ahora de local, junto con Santa Fe, el partido. Con la ayuda de Dios sumaremos tres puntos respecto al gol. Fue un gol donde ya anteriormente había visto al arquero un poco afuera, jugando como el Ibero, entonces, bueno, se me brindó la oportunidad de recuperar el balón, vi la oportunidad de... lo vi afuera y decidí patear y, bueno, gracias a Dios fue un gol bueno. Eres uno de los jugadores favoritos de la afición. Se vienen dos partidos muy difíciles, el primero aquí contra Santa Fe en el estadio Armando Maestre y luego contra el América de Cali en un estadio que es muy grande y a puerta cerrada. ¿Cómo anímicamente los ha golpeado ustedes eso? A nosotros nos hubiese gustado que el partido fuese aquí en Valledupar. Sabemos que el apoyo de la gente ha sido el apoyo incondicional. Ve al estadio lleno de esa manera como lo hemos visto estos partidos. Es un plus más como uno como jugador le da. Bueno, pero lastimosamente se dio lo del Metropolitano a puerta cerrada. Pero bueno, eso no tenemos que desviarnos, vamos por buen camino. Primero tenemos un partido por liga que afrontar para estar cerca metido entre los ochos. Y luego se viene una final para nosotros como ese partido sudamericano. Tenemos que afrontar de la misma manera. Tenemos que saber que sea como sea, estamos de local. Nosotros tenemos la prioridad de elegir el campo. Bueno, se eligió Metropolitano, pero bueno, hay que ir con toda, con la ayuda de Dios y poder regalarle a la afición que tanto se merece esa clasificación sudamericana. El domingo 3 partido aquí en el Estadio Romano Maestra Paballó contra el Santa Fe. ¿Cuál es el mensaje a la afición valduparense para que venga y apoye al equipo? No, el mensaje que le doy de parte mía y del grupo es que sigan apoyando de esa manera, que llenen el estadio, que son partidos muy bonitos y que el equipo está de la mejor manera afrontando los partidos. Entonces ese es el mensaje que le quiero dar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.